Las obras exhibidas hoy demuestran nuestra factura técnica y nuestra creatividad artística, pero también llevan consigo amistades que hemos forjado, lecciones que hemos aprendido, ideas que hemos compartido. Las otras veces es aceptar al otro y darte cuenta que influye en ti y en la sociedad. Es muy importante en la escuela que los alumnos aprendan a profesionalizarse para ser competitivos y proponer discursos que sean atractivos para nuestra cultura contemporánea. Nosotros los artistas intentamos hablar de cosas que están pasando en el mundo actualmente para hacer escuchar estas problemáticas, entonces que los espectadores abran los ojos y sepan qué es lo que está pasando en el mundo. El arte, más que nada, es una invitación a pensar y por lo tanto sentir. Para mí el arte es mi vida. Somos Anáhuac, líderes de acción positiva.